Aspectos que uno no conoce tanto de Felipe Camiro Haga, su infancia, ¿cómo fue? ¿Nace en Santiago? Sí, nace en 8 de octubre del año de 1966, a los cuales tiene un hermano mayor, que se llama... Su padre Jorge Camiro Haga tuvo una relación de durante 4 años, de la cual se separan, ¿sí? Y a la sazón Felipe y el primer episodio triste, no quisiera recordarlo por las cosas tristes, pero yo quiero dar este dato en la medida que él logra doblarle la mano a un destino que quizás puede ser muy triste para las personas. Y a él además parece que lo marca mucho la separación de sus papás. Ramón, dime, ¿y a quién no? No, no, pero hay gente a la que mucho más, digamos, o menos. Sí, a los 4 años, como yo haber perdido a mi papá a los 7, que murió, al final uno con la conciencia de niño, solamente sabes que no está tu mamá, una persona que es querente. Pero yo puedo decir que la función la cumplió muy bien su padre, y si su madre decidió... La gente toma decisiones pensando que es lo mejor para ellos, uno no es quién para cuestionar. Y la madre decide irse a España, rehacer su vida en las Islas Canarias, dejando una historia familiar atrás. Que obviamente, me imagino que marca, quemarropa al gran animador Felipe Camilo Haga, pero también lo hace ser más fuerte. Hay elementos de resiliencia, como yo me enfrento a la adversidad y logro salir airoso. Y yo me quedo con eso. Un chiquillo que estudió en el Colegio San Ignacio del Bosque, luego termina la secundaria, la enseñanza media, en el Colegio Marshall. Que luego entra a estudiar producción y dirección de televisión en Incasea. Y que tiene intentos de ser periodista, toda vez que ingresa a la desaparecida Universidad de las Condes. Y también estudia, quiere ser actor, teatro en la prestigiosa Academia del Talentoso Fernando González. En los cursos de la noche estudió, Felipe. También hice este curso porque también, obviamente no iba a ser el galán, pero quería ser de bolos, de arbolito en alguna televisión. No, no, pero claro, él es un galán, claro que sí. Pero por lo menos tuvo la posibilidad de salir adelante, de no quedarse pegado a las cosas negativas y ser un tipo... Por Dios, me ha encantado, Carlos. Yo pienso, me voy a poner como el relato que yo escuchaba en esos años. Especialmente cuando a uno le da como, uno dice, como entrepena. Nostalgia. En el sentido de, cáspita, por no decir otra palabra más fea, aunque tenemos fiestas patria. Un cabro joven que lo tenía todo, tenía buena pinta, era muy querido, era un agente de cambio, era muy preocupado de los demás, empático. Y dice, ¿y por qué la gente que es buena tiene que desaparecer de este plano terrenal tan pronto, sí? Porque el tipo, si yo algo valoro, yo no era amigo de él, pero fui compañero de trabajo de él y no hubo nunca una opinión que dijese que es mala persona. Todo lo contrario, era un tipo querido, preocupado por los demás. Tal vez desde mi punto de vista un poco tímido, sí, porque ser astro de la televisión como él lo fue también crea inseguridades, sí. Se está muy expuesto. Y de hecho lo tuvo muy...